No, Liz, nuevamente la feria presente en Sol y Río, ¿no? Sí, sí, la verdad que hermosa, un día hermoso nos ha tocado, así que contentos. Contanos qué hay, porque es muy grande. Sí, y bueno, la verdad que se agranda de cada nueva feria, viene más gente y hay de todo, desde plantas, plantines, cactus, ropa usada en muy buenos precios, cerámica, artesanía en madera, bueno, creo que de todo a esta altura, lo que se imaginen, más o menos hay. ¿Show, charlas también? Sí, tenemos dos bandas que tocan hoy, y títeres, que están ahora justo, y después de los títeres hay circo, y hay una charla de la ONG Adarsa, Juan Carlos Ferrero y Marcela Fernández, que va a ser ahora en un ratito. ¿Creció luego de la última vez, el mes pasado? Muchísimo, crece, cada nueva feria está más grande. ¿De dónde vienen las personas que la integran? Y de todas partes en este momento, o sea, primero arrancó siendo más que nada gente de Punilla Sur, San Antonio, Mayú, Hichocruz, Cuesta Blanca, y ahora también hay gente de Cabalango, de Tanti, de Carlos Paz, y algunos hasta de Córdoba que están escribiendo para venir, sí. ¿Tiene buena convocatoria de ventas? Y esperemos que sí, o sea, es nueva la feria, o sea, es la quinta, sexta vez que se está haciendo, entonces, pero sí, la gente se va enterando y vemos cada vez más gente viniendo, digamos, a conocerla, a pasear, a comprar regalitos, o a mirar las cosas, ¿no? ¿Cómo surgió esto? ¿Es por la crisis en este contexto? No, digamos que el contexto de la crisis ayuda para que se abra en estos espacios comunitarios que tienen mucho contenido social, comunitario, o sea, de que la gente se junte, se encuentre, se ayude, hacemos trueque también, así que eso también ayuda, hay gratiferia. Y bueno, no, surgió en realidad, sí, fue una movida solidaria allá lejos y hace tiempo, y era solo de ropa usada, y bueno, ahora es lo que ves hoy. ¿Se puede seguir sumando vendedores? Sí, 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 las condiciones son que sea productos artesanales, no hacemos reventa, en eso somos bastante firmes, o sea, nada que sea industrial y que se venga a revender, eso no, o sea, que sean cosas hechas propias por la gente y, bueno, y ropa usada en buen estado, sí. También vemos un puesto de cerveza. Sí, hay dos chicos que tienen cerveza artesanal y, bueno, también hay cosas ricas, cosas dulces, así que también se puede venir a comer y tomar algo, sí. Bueno, el centro vecinal de aquí también colaborando. Así es, un poco albergando la feria y haciendo también la movida para que nosotros, siendo el último barrio de Villa Carlos Paz, sea más conocido, Sol y Río. Así que, bueno, ¿cuántas son? Cuatro o cinco que ya estamos acá y estamos contentos porque revitabilizó mucho el barrio, ¿no? Todos los sábados que se fue haciendo la gente empezó a bajar y a subir a la feria, incluso los vendedores de aquí pudieron empezar a mostrar sus productos y eso le hace bien al barrio en general. ¿Se piensan que puede seguir creciendo? ¿Cómo ven la repercusión en los vecinos de acá alrededor? Les encanta, la mayoría les encanta, están re contentos. Quieren que haya más feria y quieren que esto se promueva hasta el verano inclusive. Recordemos qué días del mes están. En general estamos los primeros días de cada mes, los sábados únicamente, pero bueno, la idea es que se extienda en el verano, ¿no? En, digamos, en cantidad de días y, bueno, y más que nada apuntando a la temporada. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!